Vámonos con más información y mire, le comento que aún y cuando no ha habido acuerdo entre los integrantes del ayuntamiento, este para definir la figura legal de cómo se hará la prestación del servicio en el municipio en el tema de limpia, bueno, pues personal y unidades de la empresa Veolia regresaron a las calles a dar el servicio de recolección, traslado y confinamiento de los desechos sólidos urbanos desde el pasado viernes. Recordar que durante la sesión de Cabildo de fecha 29 de junio, el tema de la basura no pudo ser atendido debido a que los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos de Ayuntamiento, pues no presentaron el dictamen que permitiera debatir el punto y tomar una decisión al respecto. Fue entonces que el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, avisó a los regidores en esta misma sesión que buscaría los directivos de la empresa Veolia para que retomaran el servicio de recolección, traslado y confinamiento de los desechos sólidos urbanos a la brevedad posible. Esto tanto en la zona urbana como en la rural de Silao, de tal suerte que ante esta gestión hecha por el alcalde, el personal de Veolia inició ya sus recorridos desde el pasado viernes con el propósito de retirar los montones, porque hay que decirlo, los grandes montones de basura que se habían generado durante más de tres días ante la negativa de NKN, quien decidió ya no atender el servicio por falta de pago. Entonces fue que García Villaseñor indicó que se seguirá trabajando para regularizar por completo dicho servicio y ofrecer un ambiente limpio y saludable a todos los ciudadanos.